Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando los mejores platos preparados de supermercado y en esta ocasión traigo otra de vuestras peticiones, los caprichos de queso de hacendado. Los caprichos de queso de hacendado están producidos por la empresa Fraggle Food Solutions S.A. de Roales del Pan, Zamora. Vienen una bolsa de 300 gramos con un precio de 2,50 euros, lo que da un precio por kilo de 8,33 euros. Son ligeramente más caros que los fingers de queso, así que vamos a ver cuál es mejor de los dos. Los podemos encontrar en la zona de congelados de Mercadona y tienen una fecha de caducidad de un año y tres meses mientras se mantengan congelados. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Llevan un 35% de queso, agua, harina de trigo, pan rallado con especias, que lleva harina de trigo, agua, sal, dextrosa, levadura, especias y malta de cebada. Luego lleva harina de maíz, almidón de trigo, gluten de trigo, aceite de girasol, harina de arroz, almidón modificado, dextrosa, sal, el estabilizante E461, azúcar, fibra vegetal, dos gasificantes, que son el E450 y E500, caramelo natural como colorante y especias. Es un listado de ingredientes especialmente largo para ser en teoría queso con rebozado de pan. Como pasaba con los fingers de queso, llevan tres tipos de harina distintos, además de dos tipos de almidón. No sé exactamente por qué tantos tipos de harinas, pero sus razones tendrán. Lo que no me gusta nada es que tan solo llevo un 35% de queso. Los fingers llevaban un 42%, que tampoco es ninguna maravilla, pero al menos es mejor que estos caprichos. Cuando piensas que estás comiendo queso con un poco de rebozado, es todo lo contrario, ya que el 65% del producto es el rebozado. De los aditivos, el almidón modificado puede provocar hiperactividad y malestares digestivos si se consume en grandes dosis, y arrastrar restos calcáreos a riñones y pelvis. El estabilizante E461 es metilcelulosa. La celulosa no puede ser digerida por el organismo, y se desconoce si esto puede causar algún efecto dañino. Se utiliza como laxante, ya que se hincha con el agua y aumenta el tamaño del bolo intestinal. El gasificante E450 son difosfatos, que en grandes dosis pueden provocar hiperactividad y problemas digestivos, y a largo plazo pueden reducir el equilibrio de calcio y fósforo en el organismo. A todos estos aditivos les dan un nivel de toxicidad medio en la web de aditivos alimentarios.com. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tienen un valor energético de 283 calorías, con 13 gramos de grasas, de los cuales 5,9 son saturadas, 24 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 4,3 son azúcares, 15 gramos de proteínas y 1,7 gramos de sal. La bolsa entera tiene 849 calorías, con 39 gramos de grasas, de los cuales 17,7 son saturadas, 7,2 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 12,9 son azúcares, 45 gramos de proteínas y 5,1 gramos de sal. Estos caprichos tienen menos calorías que los fingers, ya que tienen menos grasas y menos hidratos de carbono, aunque tienen un poquito más de proteínas. El nivel de azúcar no es tan elevado como el de los fingers, pero 4,3 gramos me parecen demasiados para un producto de este tipo. Lo que sigue es un poco elevado es el nivel de sal, así que tenerlo en cuenta. En las instrucciones pone que los podemos preparar 3 minutos en sartén o freidora, o unos 8 minutos en la freidora de aire a 180 grados. Yo los he puesto 6 minutos en la freidora de aire, porque si los pongo 8, el queso explota. Con 6 minutos también explota un poco, pero no tanto. La textura es bastante buena. En realidad lleva como un rebozado que hace una costra con el queso, y luego se ven las virutitas de pan rallado. No es que esté rebozado solo con el pan rallado, sino que lo lleva como un extra. El queso se funde muy bien, lo que hace que se queden súper blanditos. No indican el tipo de queso que es, pero es un queso medianamente potente. No es como los fingers, que tenían un sabor de queso más suave. Estos están más fuertes, y a mí particularmente no me termina de gustar el sabor de este queso. Esto ya será a gusto personal, pero es un poco demasiado potente para mí. En definitiva, a los caprichos de queso de hacendado les doy una nota de un 5. Aquí tengo un poco en cuenta que el sabor no me acaba de gustar, aunque no están malos, pero es un queso demasiado fuerte para mí. Pero tampoco le puedo subir mucho más la nota por varias razones. La primera, porque tan solo llevan un 35% de queso, que me parece súper poco. Si ya nos quejamos de que los nuggets llevan un 60% de carne, aquí es incluso peor, ya que el 65% del producto es rebozado. Aparte de eso, lleva varios aditivos con efectos secundarios, y aunque ninguno tiene un nivel de toxicidad alto, siempre es algo a tener en cuenta. Además, tienen un poco demasiado azúcar y sal, y el precio es bastante caro. Sigo pensando que es muy fácil hacer este tipo de producto en casa, de esa forma podemos utilizar el queso que más nos gusta, y sabemos lo que lleva el rebozado. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún plato en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.